¡Buenos días, Cucho Políticas! Así empieza mi día Son las 8 y media de la mañana Martina se acaba de despertar Así que me acabo de levantar yo Lo siento Mía sigue dormidita en la cama Así que lo primero que voy a hacer Es cambiar el pañal A Martina Hoy nos hemos levantado un poquito triste Porque no está Jonathan, ya ha empezado a trabajar Pero bueno, es lo que hay ¡Buenos días, mi amor! ¡Buenos días! ¡Buenos días, buenos días! ¿Sí? ¿Te cambiamos el pañal? ¿Gordito? ¡No! ¡Sí! ¡Que te has hecho pis! ¡No! Me toca al bebé Me toca al bebé Cambiarse ¿Qué quieres para desayunar, gorda? ¡Cacar! ¿Leche? ¿Colacao? ¿Sí? ¡Tenemos oídos! Oye, luego tenemos que recoger esto Entre las dos ¿Vale? ¡No! ¡Para los oídos! ¡Ah! ¡Para los oídos! ¿Oídos? ¿Eh, gorda? ¡No! Oye, te voy a hacer el desayuno ¿Vale? Bueno Voy a hacerle el desayuno A Martí ¡Ay! Ya se va a hacerle el desayuno Pero hay kunce ¡Me la segunda chinchame! ¡ estoy jugando ! y bueno pues ahora Martina se está desayunando Martina suele ser un poquito lenta tanto en la comida como en el desayuno siempre que come es bastante lenta pero bueno la dejamos su tiempo, no pasa nada mientras que se lo coma no hay ningún problema así que mientras yo voy a ir recogiendo la casa voy a ir recogiendo las cosas que tengo por el medio tengo que recoger platos los baños, la habitación, hacer la cama lo que pasa es que ahora está mía ahí durmiendo así que me voy a poner manos a la obra mira de limpiar, puede tener detergente o algo así creo que se ha despertado una niña por aquí mi amor mía mía hola, hola 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 y ya le he dado la toma que le tocaba a mí el mío, el mío hola la voy a dejar aquí mientras que acabo de recoger esto se mueve con la música es la misma aquí, mira y ya y ya y bueno, que chocletilla yo voy a acabar de recoger que y bueno, tampoco ya me queda tanto y si no lo que falte pues luego lo hago o mañana lo hago con calma tranquilidad no vamos a gobiernos así el primer día sin Johnny ¿qué hacéis, chicas? ¿estáis jugando? ¿no? que te hace cosquillas la hermanita con las manos ¿estáis aquí las dos juntitas jugando? ¿estás cuidando de la hermanita? mi pelo que te coge del pelo oye mía no cojas del pelo la hermanita mi puta es mío ten cuidado que se va a caer y se va a caer en la cara mía, mía, mía ¿te gusta mía? ¿te gusta bombón? ¿te gusta mía? ¿te gusta mía? qué buena hermana eres ¿eh? hay que ver qué buena hermana eres lo último que me queda es la habitación de Martina tengo que recoger los la cama y los juguetes que tiene de por medio como buena habitación de niño y la verdad es que no me va a dar tiempo a hacer todas las cosas que yo quería hacer en la casa quería recoger el polvo de la habitación de Martina y de nuestra habitación me ha dado tiempo a hacer el baño completo el salón completo me ha dado tiempo a pasar el polvo por el pasillo por la por los armarios por el salón pero no me va a dar tiempo ya ni a la habitación de Martina ni a la de estudio ni a la nuestra creo sinceramente con chubletillas que me va a costar como cosa de dos días adaptarme a esta nueva rutina porque o sea Jonathan era como una ayuda extra en la casa y obviamente pues mientras que trabaja no puede estar aquí en la casa o sea haciendo las tareas del hogar así que creo que sí que me va a costar como unos días de adaptación pero bueno o sea quiero tomármelo con calma no exigirme más de lo que puedo porque si no sé que me voy a estresar y me voy a agobiar mucho y no es panorama así que bueno voy a acabar de recoger la habitación de Martina pues eso voy a fregar voy a barrer y a fregar en ese orden y luego voy a vestir a las niñas y luego nos vamos a ir a por Jonathan al trabajo así que me pongo de manos a la obra porque si me entretengo hablando con vosotras sí que no me va a dar tiempo ¿estás dos bichejos? ¿y estás dos bichejos? ¿y estás dos bichejos? bueno chufletillas voy a vestir a las nenas ya porque no sé ni tan siquiera si me va a dar tiempo a llegar al trabajo de Jonathan a tiempo pero bueno voy a mil por hora hoy hoy voy súper deprisa haciendo todo esta camiseta súper primaveral de Benetton estos pantalones que son de de Primark estos zapatitos súper bonitos de H&M y esta Rebeca de Benetton a Marti este conjuntito que ya se lo visteis el domingo puesto en el vídeo de Outfits que es esta camisa camisa sí camisa de Zara estos vaqueros de Kiabi estas sandalias de Zara y esta cazadora de Orchester vamos a vestirnos para ir a por papá ¿Quieres ir a por papá? los zapatillos los zapatillos Martina son los zapatillos de Martina sí ¿Quieres que vayamos a por papá? sí ¿le echas de menos? sí mucho ¿verdad? sí yo también hoy he echado de menos como 50 veces oírlo de mirar está ahí con sus blancos y sus cosas mía mía papi mía oye cariño que eso ya la mamá la ha recogido ha recogido ya las casitas así que vamos a vestirnos mi amor venga Marti ¿puedes pasar por mi peluquería que te tengo que peinar? no 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 ¿quieres que te haga un moño como mmm bella? sí pues ve hola hola ¿qué tal? quiero un moño bella ¿quieres un moño como bella? sí pues ahí va marchando por fin 5 chufletillas hemos salido de casa madre mía tengo la sensación de que me va a explotar el corazón porque voy a mil por hora hoy mirad que pelos os mentiría si digo que he tardado más de un minuto en peinarme os mentiría no sé si os lo he dicho pero voy a por Jonathan al trabajo porque de ahí nos vamos a casa de mis abuelos que mi abuela nos ha invitado a comer y bueno así de paso también veo a mi abuelo que como os comenté el otro día está un poquillo pachucho el hombre pero no es nada grave ni nada pero bueno está así un poco pachucho y bueno así pasamos la tarde con ellos y también bueno así hoy me libraba de hacer la comida pero bueno os prometo que de vez en cuando voy a hacer alguna receta por el canal porque me la habéis pedido muchísimo y también rutinas y eso a ver como me voy apañando con estas dos fiorecillas el canal de Youtube la casa y todo y hace nada estaba protestando Martina porque ahora no quiere ir con el patinete tarde también tengo que ir al gestor que me lleva las cosas de Youtube y todo ese tipo de cosas a llevarle las facturas para hacer la declaración del primer trimestre de IVA así que es un día movidito es un día de hacer muchísimas cosas y voy sofocadísima voy a tope Martina va llorando y va quejándose porque no quiere ir con el patinete pero tiene que ir en el patinete porque si no la mami no puede no puede ir con las dos no llores corazón que ahora cuando va venga papá o sea ahora cuando esté papá con nosotras seguramente te coja él vale y no tienes que ir en el patinete vale es que si no la mami no puede mi amor y encima vamos a coger el tranvía vale para llegar antes creo que yo ya había perdido práctica me había acostumbrado a que Jonathan estuviese con nosotras ahí al 100% y ahora que tiene que trabajar pues me tengo que apañar yo con estas dos y con mi trabajo que es Youtube que bueno que ayer me tuve que quedar hasta las 3 de la mañana editando porque es que si no no me daba tiempo imaginaros imaginaros recoger las dos niñas yo por la mañana sola más luego que tengáis el vídeo a las 6 y media de la tarde es que es imposible es imposible porque el editar una hora y media se va fácilmente más luego hacer la portada más las etiquetas y todo ese tipo de cosas que conlleva el subir el vídeo no me hubiese dado tiempo pero bueno hay que apañarse y en estos días iré viendo la manera habrá alguna que me diga Jope Tamara que exagerada eres yo trabajo una jornada completa tengo dos niñas y no voy así estresada por la vida como tú pero bueno supongo que cada persona es un mundo y yo que sé yo también tengo derecho a quejarme no a quejarme sino que no me quejo oye que yo soy la primera que digo que tengo la gran suerte de poder trabajar desde casa y cuidar a mis niñas pero hoy estoy muy estresada porque yo ya no me acordaba lo que era esto de estar hola señor que no me acordaba de lo que era estar yo sola aquí con con las dos niñas en la casa youtube y bueno será cuestión de días que me vaya apañando y vaya cogiendo el ritmo así que pero bueno pero bueno oye yo que sé cada una tiene su vida y cada una se queja de lo que le toca por así decirlo también he pensado en volver a hacer antes yo lo que hacía era en un día un día entero ¿no? cogía y preparaba un montón de comida comida para toda la semana y lo metía en tarritos o en tuppers venga Martina y en tuppers y los iba congelando y ya tenía comida para toda la semana y bueno entonces lo que hacía ese día era pues no preocuparme porque en el caso de que no me diese tiempo a hacer comida pues sacaba un tupper que ya había hecho comida y la descongelaba y listo ¿sabes? entonces lo que hacía muchas veces es hacía un día entero me ponía a hacer comida pues hacía lentejas para otra vez judías hacía almóndigas hacía carne en salsa hacía pollo asado hacía un montón de comidas ¿no? estaba todo el día metida en la cocina por así decirlo y entonces cogía dos tuppers o sea cogía tuppers y lo iba metiendo lo iba racionando y luego en cada tupper ponía lo que era y para cuántas personas era yo más o menos lo pongo siempre para dos ¿sabes? porque a lo mejor hay alguna vez que a uno no le apetece y descongelar para todo el mundo y luego que solo coman dos pues estirar la comida entonces lo hacía como para dos personas cada tupper la verdad es que me funcionaba muy bien así que creo que voy a volver a hacer eso de meterme un día entero en la cocina y hacer comida para toda la semana ya la hermanita se ha dormido ya está primer día superado superado bueno mañana y domingo sí bueno ya vine semana santa luego viene el puente de mayo buenos días ¿verdad? o sea que la verdad es que vas a tener entre el puente de mayo este año cae el lunes martes y domingo domingo lunes martes que guay el puente de mayo solo lo tenemos que lo de madrid no lo sé o sea no no eso es lo de luego lo que viene lo de no he confundido con la almudena y todo eso así que nada pues vuelta rutina os he hecho muchísimo de menos ¿sí? sí y sueltas a ti también a irme de casa me ha costado horrores además yo creo que te lo diga las cuchufletillas he estado súper estresado toda la mañana pues imagínate lo que has hecho hoy pero editando no, no o sea tengo que editar por la noche es obvio ¿sabes? no puedo y he dicho sé que habrá gente que diga ¡guau! pues yo trabajo una jornada completa tengo dos hijas y y me apañan muy bien y me apañan yo que sé yo también tengo derecha a quejarme por así decirlo ¿sabes? que es gratis yo que sé Martina es súper rara cuando entro al trabajo sí pero yo creo que porque te ha visto de uniforme con las compañeras y eso no sé te ha visto raro te ha visto raro pero luego súper bien y es que esta mañana se ha portado genial ha estado jugando con la hermanita me ha ayudado a recoger los juguetes o sea que genial y ya súper bien súper bien yo que sé es lo que le he dicho a las cuchufletillas que hasta que me adapte y tal hasta que vaya cogiendo otra rutina que está acostumbrada a estar contigo a que tú estuveses en casa y eso pues bueno me costará un poquito al principio y luego me hubiera cogido el rollo además el otro día lo decía Tamara y es verdad ¿sabes? el hecho de yo mirar y cogí este tiempo que ha sido la decisión más acertada de mi vida con diferencia tengo la relación con mía que no tuve con Martina en su día que lo decías tú y es verdad o sea porque Martina de bebé era un poquillo más arisca con Jonathan o sea estaba muchísimo más apegada conmigo y es normal porque Jonathan trabajaba y la que estaba 24 horas con ella Era yo, pero mía es ver a su padre y... Sí, no, pero bueno, mía en realidad es más que con todo el mundo, pero... Sí, no... Mira, mírala, ya me está mirando. Sí. ¡Hijo! Le encanta estar contigo a mía, le encanta. Pero tus casas, no hay, tus blancos y tus pelotas azules. Y bueno, vamos ya a comer a casa de mis abuelos que encima no tengo batería. Menos mal que me he traído el cargador aquí. ¿No tengo que ir de la cámara o de la cámara? No, de la cámara. ¡Ay! ¡Está en Martina! ¡Ole, Martina, guapa! ¡Ve! ¡Toma! ¡Toma! ¡Bien! Venga, come, gordi. ¡Venga, gorditos! ¡Aquí, gorditos! ¡Aquí, gorditos! ¿Qué estás comiendo, pollitos? Y patatas. ¿Y patatas? ¿Patatas y pollitos? Y el abuelo... Y el abuelo viendo el Madrid, ahí, detrás. ¿Mía? ¿Con tus cosas? Creo que me voy a poner a editar un rato hasta que, ¿no? Y así voy adelantando. Oye, oye, delante de papá esas cosas no, ¿eh? Es un muñeco favorito del mundo mundial. Y se va a su casa y se guarda en el interior de una mochila, su ropa sangretada y su chuchillo. Bueno, mira, ahora, Jonathan ha bajado con su patinete, ¿se llama patinete ese? Se llama joven botón. Joven botón, no sé. Ahí dice se llama. Pero ya está mañana. A ver, a ver si puedo tapar un poquito de aire. De ayer no nos despedimos porque estábamos tan, tan cansados y tan reventados. Ayer, o sea, fue un día de locos. Fue un día de no pararme. Antes, ya lo visteis, a las ocho y media de la mañana recogí, estuve con las niñas. Bueno, ya visteis mi mañana que fue frenética. Iba corriendo a todas las partes. Luego fuimos a buscar a Jonathan. Jonathan estuvo toda la mañana en el trabajo. Luego fuimos a casa de mis abuelos. Luego Jonathan tuvo que ir con mi abuela por unos papeles para... Para yo poder hacer la declaración. Bueno. Vino a Jonathan como a las cinco de la tarde. Luego nos fuimos a comprar. Luego nos fuimos al parque a grabar más cosas para Martina. ¿Ayer? Sí, sí. ¿Yo vine a las cinco de la tarde? Ah, sí. Sí, vale, vale, vale. No, no, pasadas, pasadas, muy pasadas, ¿eh? A las cinco y media. Había que vaya al Madrid. Y empezó a las cuatro y cuatro, ya pues a las seis, seis y media. Bueno, pues a las seis y media. Luego fuimos a comprar. O sea, fuimos al parque a grabar unos planos que me quedaban del lookbook de Martina. Y tal, y ya llegamos reventados. Ya yo le dije a Jonathan, uff, yo ya no puedo grabar. Necesito sentarme aunque sea media hora en el sofá con los pies en alto. Y él decía igual. Le decía, estoy deseando llegar a casa, quitarme las zapatillas y sentir ese gustito que se siente cuando uno se quita las zapatillas y está súper cansado. Pues, pues eso hicimos. Lo que hicimos fue llegar a casa, bueno, poner el pijama a las niñas, a recoger las cosas de primero y me refiero a la ropa de las niñas que siempre se queda por ahí. Hay que echar esto a lavar, echarlo a otro, tal, recoge la bolsa de mía, pon el tete aquí, ponlo a lavar, tal, pues ese tipo de cosas, ¿no? Y nos pusimos en el sofá, los dos con los pies en alto y vimos la serie de trece razones que, por cierto, ya la hemos... ¿Cómo se llama? ¿El trece? ¿No funciona? Sí. Y vimos acabar la serie de por trece razones. No, Martina, no vamos al tranvía. Que, por cierto, pues ya la hemos visto acabar y os la recomendamos cien por cien. Yo creo que va a tener segunda temporada y la verdad es que... El final es un poco raro. Te lo ha abierto. Te lo ha abierto. Y... Y me ha gustado muchísimo, muchísimo. La recomiendo un montón. Yo te voy a confesar que estaba a esto de llorar en el último capítulo. Pero yo soy muy llorica, ¿eh? Yo os diré que está guay, además. No lo has pensado, Tamara, pero probablemente dejemos de ver series durante un tiempo. Sí. Bueno, no, poco a poco. Porque ahora encontrar algún hueco va a ser un poquito difícil. Ahora en la aclimatación... A veces que sea mediante... Uf, casi se come la parola. Porque yo ahora por las noches me tengo... A veces que se come las comidas. Claro, porque yo ahora por las noches tengo que organizarme para editar por la noche. Claro, entonces o comiendo o cenando podremos verlo. A ver, que yo quiero utilizarlo. ¿Por qué lo llevas en la mano? Ah, porque puedo estar contigo. Es que si no... Es lo que te decía antes. Si lo llevo... Ahí ves, los dos PIP son fundamentales. Bueno. Es que si lo llevo, no... No estoy ausente en los blogs. Cáete, por fa. No. Pero ves rápido. Ah, y el móvil en el culo, tía. Como te caigas de culo... Va bien la jodida, ¿eh? Para lo poco que se ha montado. Va muy bien la tía. ¡Minico! ¡Pinuqueazo! ¡Uy! Joder, justo no te está grabando. ¿Qué pasa, mi amor? Es Rapunzel. ¿Es Rapunzel? Sí. Mira qué contenta vaya con sus cosas. ¿Y el móvil? Ah, vale. Ni como te has visto, cogerlo. Venga, vámonos, Martina. Andando. Vámonos, hija, al parque. Venga, vamos a dar una vuelta. Venga, voy a estar. Venga, Marti. ¿Qué es el kinder? Venga, coge el kinder. ¿Lo cojo yo? Es un kinder vacío que tenía nadie en casa. Luego lo llena de agua y juega eso. La bicha. Cómo las quiero. A mis tres niñas, ¿verdad, hijas? Y Nico, aunque solo me digas tú, os quiero mucho a todas. Pero tío, iba mejor allí. Porque vas a apoyar en el carro. No, 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 pero en casa no hay... Claro, en casa... No, no, no. Ay, me quiero abargarme, chico. Ay, yo tengo que ahora me he metido en un bucle. Ayúdame. No, tía, mucho más divertido que aerte. Mira el niño ese de atrás, se está riendo de ti. Es que es una puta madre. Es el niño del cartel, ¿eh? Toma. Me veo yendo al colegio a por Martina, sí. ¿Y luego dónde la llevas, a Martina? Ya se va a caer, se va a caer. Porque va muy... Muy inclinada la tía. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Gracias por ver el video